Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo. Si te sirvió no olvides suscribirte. Xolos de Tijuana contra Toluca, horario y donde viene el partido de la apertura 2020 de la Liga MX. Los Diablos Rojos de Toluca visitarán a los Xolos de Tijuana este viernes 6 de agosto en el estero caliente en punto de las 21.06 horas y el partido es correspondiente a la fecha 3. De la apertura 2020 de la Liga MX, el juego podrá verse a través de Fox Sports y Fanatees. El Xolaje busca ganar su primer partido en este torneo luego de iniciar con un par de derrotas cayendo en casa contra Tigres 1-2 y de visita ante el Club León 2-1. Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca quieren prolongar su buen arranque de campaña y mantenerse como líderes de la competición. Luego de ganarle al FC Juárez de visita 1-3 y a los siempre favoritos Tigres de la One en la Bombonera 3-1. Este será el partido número 35 entre ambos clubes en su corta historia en la primera división con un saldo bastante parejo pero con ventaja para el Xolaje. Pues los fronterizos han ganado 14 compromisos por 13 en los Escarlatas mientras que han igualado en 17 ocasiones. La perrera más grande de México como hacen llamar al estero caliente de Tijuana representa una aduana sumamente complicada para los choriceros. Pues solamente han ganado en una ocasión en sus 17 visitas llevándose 5 empates y 11 descalabros recibiendo 38 goles y solo marcando 8 anotaciones. El partido promete pues en sus últimos 5 encuentros se han anotado 19 goles y 11 para Tijuana y 8 para Toluca. Veremos cómo será este encuentro.